Muy buenas chavales, atención, noticia de última hora matinal Por fin la revista Semana confirma que la jueza que lleva el tema de la pensión de Rocío Carrasco y David Flores Digamos, le ha dado un duro revés Porque tiene que ir a juicio O sea, se va a hacer a juicio penal, se va a sentar en el banquillo Rocío Carrasco Y recordad que David Flores le pide un año de cárcel Y 15.000 euros en concepto de la pensión no pagada ¿Vale? Esto pinta muy mal para ella Y yo creo que David Flores tiene todas las de ganar Lo único que hace que Rocío Carrasco esté equivocada Es su cabezonería de no pagar la pensión Que puede perfectamente ¿Vosotros qué pensáis cómo acabará todo este tema? Yo lo que tengo claro Es que aquí vemos a una mujer obsesionada por las demandas Obsesionada por ganarlo todo a golpe de denuncia Para que la gente esté mal durante el tiempo de trámite Y hoy ha recibido un varapalo de su propia medicina, sin duda Comentad, opinad Darle like al vídeo y suscribirse Un beso enorme Y chao, chao